¡Buto! ¡Hola! Estoy muy inculada, así voy a hacer el video de nuevo. Hola a todos los que anden por ahí, hola, si me estaban esperando. Me salió todo mal, les cuento. Es como una serie de eventos desafortunados, versión en vivo y en directo. O sea, todo mal. Encontré una función que podía hacerlo, Facebook Live desde la compu. Algo que me parecía brillante, porque siempre se me cae el celular y qué sé yo. Ahora, esperen que no hay ni el oro. Esto significa que los que iban a estar, están en el otro evento. Bueno, lo setié, armé todo, le puse toda la onda, trato de ponerle play desde el celular para que arranque el evento en vivo y chan, no arranca. No sé qué me dice, algo del Security Sarasa y no sé qué mierda. Y la cosa es que no pude hacer el evento como yo quería, que quede la cámara filmándose así súper linda. Y agarré el celular y lo puse del celular porque desde la computadora, que me parecía súper práctico y que iba a quedar re bien y bla, todo lo que todos sabemos, re felices, no está pasando. Así que, ah, estoy indignada, pero que esto no decaiga lo que vamos a hacer ahora en vivo en directo. Yo no le iba a filmar videíto y me parecía piola filmar un videíto. Estaba mirando acá en la compu si aparecía algún comentario. Me parecía piola filmar el videíto en vivo y después quedarnos a charlar y cualquier consulta, pregunta o lo que quieran, hacerlo. Y por eso lo quería, bueno, coordinar y todo, pero Facebook hoy no me ayudó. Encima mi computadora hace ruido, esto es todo un desastre. Vamos a mutearla, bien. Bueno, entonces, ahora, definitivamente no es mi día tecnológico, no es mi semana ni financiera ni tecnológica, pero saben qué, todo pasa, así que lo vamos a resolver. Y gracias a Dios, para las cosas mala onda siempre tenemos un libro malo. Entonces, oficialmente vamos a empezar. Hola, te doy la bienvenida a una reseña en vivo, porque se me pintó, estaba en casa, donde vamos a hablar de este hermosísimo libro, que acá lo tengo, de mi vida en casa, ocio. Primero, principal, si estás por el otro lado, dale like, orzancito, decime hola, si no me siento una loca hablando. Bueno, en general siempre ando hablando sola, pero bueno, estoy más copado si hay algo del otro lado. Y básicamente lo que vamos a hacer en este vivo, si caíste, es voy a estar hablando de este libro y después al final, cualquiera que quiera comentar algo, bienvenido sea. Así que acá estamos. Bien, les cuento. Tengo mucha data a este señor. Yo a este señor, a Fabián Casas, lo conocí por una serie de poemas que publicaron, creo que en la agenda. Y el otro día entré a la librería y es inevitable, uno siempre se va, ¡Hola! Ya están llegando todos. Es inevitable, uno siempre va a agarrar algo. Me gustó, me pareció, ya saben, cortito, yo soy muy fan de los cortitos. Y dije, ¿qué onda? Vamos a leer. Si bien, o sea, creo que el gran escritor, Fabián Casas es escritor y poeta, creo que su gran desarrollo es en la poesía. Yo dije, bueno, una novelita, vamos a ver qué onda. Así que me la compré y la tenía acá dando vueltas. Me gustó mucho, me gustó mucho la tapa. Me preguntaron de dónde, de qué editorial era. Y acá atrás dice Editorial Planeta. Ahí está muy buena. Vamos a hablar un poco de este gran poeta que en muchos lugares lo recop... Lo tienen como el poeta vivo argentino. Epa, no es menor. Nació en 1965, sigue vivo. Y tiene muchos libros publicados. De hecho, yo tengo muchas ganas de leer algo que me recomendaron, que es Los Lemmings. Y Los Lemmings, este se publicó originalmente en el 2000. Después se volvió a reeditar en el 2008 y en el 2012. Creo que está desde la última reedición. Los Lemmings y otros, que es una serie de cuentos, también se publicó originalmente en el 2005. Pero está ahora reeditado. Se te nota el calor. Estoy muy respirada, ¿no? Hace mucho calor. No prendí el aire acá. Me voy a alejar para que no quede tan brillante mi piel. Muy bien. El calor y los videos no van. Bueno, entonces... Además vine corriendo y vengo todo así. Bueno, entonces... Vamos a hablar de ocio a lo que nos merita porque este video se nos fue ya para la chacota. En cualquier momento arranco el mate y listo, chicos. Ya estamos. Bueno, ocio trata de un chico. Esto debe estar escrito más o menos en el 2000 cuando se crió. Un chico de unos veintipicos, de una familia en realidad. Pero tenemos al protagonista, que es Adrián. Que es un chico que es... O sea, tiene un hermano, un papá y una mamá que falleció hace poco. Y lo que él describe es como que la mamá los unía. Y él en un momento habla de que son tres islas. Y cuenta un poco esta vida que él lleva. Que es una vida no vida. Hay muchos relatos de esos en los que uno va contando y no pasa nada. Son los famosos relatos en los que no pasa nada. Y especialmente este protagonista que no hace mucho. Hace siempre ella igual. Sí, le ponemos, vea, a la belleza le ponemos calor. Pero le ponemos... Bueno, tenemos este protagonista que en realidad no hace mucho. De hecho, no hace nada. Duerme. A lo largo de este relato, el protagonista duerme un montón. Se enferma. Escucha música. Hace droga. No hace mucho. Va al cine. A mí me gustaron varias reflexiones de la vida cotidiana. Y me gusta a veces leer las historias que te dan la sensación de que no... Bueno, realmente, ¿qué le pasó a esta gente? No le pasó mucho. Pero todavía están en duelo de esta mamá que los unía. Y que están todos como desencajados. Me gustó mucho cómo va presentando al papá. Que me pareció un personaje interesante. Esta desconexión de la familia que tenían entre los tres. Que a veces se juntaban. De que al papá un día se le ocurre poner... Que si van a sentar... Si van a almorzar todos juntos a ver si con eso remontaban la situación. Y después ponen la tele y nadie habla. O sea, está muy bien hecho todo esto de... De que cada uno está en una familia, pero son, como él dice bien, tres islas. Y eso es por un lado lo que va ocurriendo en la historia. Y por otro lado tenemos él y sus amigos. Que a mí me hizo acordar acá un poquito... Acá cosa que les voy a nombrar. Que son las famosas historias que ocurren cuando estás en un bar charlando con tus amigos. Y que un amigo trae otro amigo y de golpe es todo random. Bueno, eso me hizo acordar mucho. A Roberto Art, que están como complotando planes que nunca funcionan. Desde publicar en una revista literaria. Bueno, vender droga. Bueno, están como esos planes ronroneandos, desastrosos, que no funcionan. Después me hizo acordar mucho el club que aparecía en Rayuela. Que se juntaban a tomar y a fumar y a hablar. De quién era el mejor poeta. O sea, como esa sensación me dio. De esas cosas me vinieron a la mente cuando ocurren estos hechos. Y me da mucha gracia otro personaje que me gustó mucho. Yo van siempre a un bar. Que el muso les trae lo que quieren. Entonces ellos piden café y el muso les trae café ginebra. Les traen cualquier cosa. Y empiezan a aparecer esa gente descontrolada. O sea, es como cayó mi amigo y mi amigo trajo a una chica. No entendíamos nada. La chica se robaba tazas del café. Todas esas cosas me parecían como, nada, divertidas y anecdóticas. Y que hace un poco lo que les estoy contando. Que es esta vida en suspenso. Una vida como viendo qué onda. Y no está transcurrida con angustia. No vemos a un personaje llorando. No lo vemos tirado por el piso. Lo vemos tal vez perdido. Desencajado. Desconectado. Y un poco esto de qué hace cuando alguien se desconecta. Y lo que lleva a volverse a conectar. A mí me gustó mucho. Yo en general, normalmente leo. Ya saben cómo es el proceso. Pero si no les cuento. El proceso es trato de no saber nada del libro ni del autor hasta que no leo el libro. Trato de ir lo más virgen posible al libro. Una vez que leo el libro, empiezo a investigar un poco sobre el autor y sobre las reseñas que dieron de este libro. Entonces, cuando estaba preparándome para este video, empecé a leer un cacho de reseñas que ya han hecho sobre esta novela. Y una de las cosas que decían era, bueno, otro personaje triste en esta vida, que todos son tristes. Está bien, tal vez yo no vengo leyendo justo siempre sobre lo mismo. Vengo bastante variado. A mí no me molesta encontrarme con un personaje que está desconectado, que le pasó algo y que no sabe cómo conectarse. Porque me parece que es algo que, no importa en la época en que esté escrito, les pasa a todo el mundo. Nos pasa a todo el mundo. Entonces, es como, está bien que haya autores y escritores que escriben sobre eso. O sea, vamos, es la vida misma. Está bien. Bien, obviamente, si le metemos 500 años donde este señor no hizo nada, bueno, veremos. Pero acá te la dejas, es como tener la cámara y seguir a este chico de 20 y pico en este camino y ver un poco qué hace. Me hizo acordar también a Plástico Cruel, porque después aparece un amigo muy raro que se drogaba y que lo invita a vender droga de un mecánico. O sea, el mecánico tenía, bueno, y empiezan a dividir, a partir y a tratar de vender. Sale todo mal, después se la consumen ellos. Bueno, toda esta cosa como entre paródico, tragicómico de lo que ocurre tratando de hacer algo con sus vidas. A mí me gustó, yo lo recomiendo. Yo voy a seguir leyendo Fabián Casas acá abajo cuando el video esté en YouTube y haga yo mis tareas como hago siempre. Va a estar un link que recién encontré, Rolingo, un montón de poemas de él que están buenísimos. Y yo creo que voy a seguir con los Lemmings, porque me hablaron un montón, así que voy a tratar de comprarlo. Obviamente esto va a ser 2018, chicos, ya está. 2017 ya está, lo que no llegamos a leer no llegamos, nos superó todo. Pero la verdad que a mí me gustó. Tiene una poética linda, a ver si puedo encontrar algo que me haya gustado para comentarles. Porque cuenta esto, esta cosa, a ver, espéren. Cuando, lo de la mamá es muy emocionante, a ver, ah, está hablando con el hermano, ¿no? Están comiendo. Entonces dice, le faltó sal, repitió. Entonces, no sé por qué, porque no lo había pensado para nada, dije, ayer te vi en la calle. Me miró fijo mientras empinaba el vaso de vino. Ibas con la campera negra por talcahuano. Me contestó que había salido del trabajo y que acompañaba a un amigo a comer algo. Yo salía del cine, le dije, aunque seguramente le importaba un pito. Después nos quedamos callados. Llovía torrencialmente. Mi hermano se paró, juntó los vasos y los platos y los puso en la pileta. Después se fue a su pieza. Cuando me quedé solo, comí tres porciones más. Calenté una leche y subí a mi pieza. Eran las dos de la mañana cuando me metí de nuevo en la cama. Tomé la leche, las café aspirinas, el refranol y las vitaminas. Y ahí sigue. O sea, para que den un poco de esta cosa que él se quiere enganchar, trata de... Bueno, esto. Esto es un poco y me gustó. ¿Es triste? Pregunta Caro. Es triste, pero no es triste del bajón. O sea, uno termina, te da ganas de abrazarlo. Y de hecho, vos lo ves a él intentando cosas que serían como lógicas para salir de esa soledad. Trata de hablar con el hermano, hermano Nigola. Trata de contactar a una novia que salió hace como mil años, que no puede. La llaman por teléfono y atende siempre al marido. Y él termina un día en que escribe, escribe poemas, que es como lo que más lo conecta. No, no sé si me parece triste. Tal vez melancólico. Tal vez como un triste, pero que se puede leer tranquilo. No terminás bajón, ni terminás tipo el mundo es una mierda. Sino más bien este acompañamiento que a veces a todos en algún momento nos puede pasar. A muchos en la adolescencia, a muchos en todo el momento de la vida como yo. Pero de donde uno no se siente medio desencajado, ¿qué hace? Bueno, ahí está él con sus planes. A mí me gustó, lo recomiendo. Díganme si han leído algo de Fabián Casas. Yo me voy a abanicar porque ya el calor me ha superado, me ha superado la vida. Bueno, esa es mi reseña del día de hoy. Probando, haciéndola en vivo. Voy a ver si subo esto. Estamos a nada de los 3.000. Y les quiero contar que el viernes, primero de diciembre, a la tardecita, vamos a hacer otro encuentro en vivo para festejar los 3.000. Voy ahí, después les paso bien la data, luego voy a hacer un video, voy a anunciar en un video. Pero vamos a ir a la librería de una amiga que se llama La Ladrona de Libros. Vamos a ir a su librería casa. Los que quieran venir, voy a transmitir en vivo. Y vamos a hacer un top 5 de los mejores libros que yo leí en el año. Y obviamente esa que leyó, no leyó lo que yo leí, leyó 500 veces más. Como librera, además especializada, va a hacer su ranking de los top 5. Así que son 5 y 5 y vamos a ver si nos tomamos una limonada. Si tal vez a la limonada le tiramos un cacho de Campari, ponele. Y brindamos por el año que se fue y por lo que va a venir. Eso es como el anuncio más importante. Y bueno, nos veremos la semana que viene con otro librito, videíto sobre el librito. Que esté leyendito. Ahí estoy muy pispireta. Bueno, gracias por estar del otro lado. Espero que los que estén ahí tengan aire acondicionado. Se estén muriendo de calor como estoy muriendo. Ahí está Carito diciendo buenísimo. Vamos, sí, sí, vamos, vamos. Aparte voy a llevar libros para regalar. Como hice otra vez. Voy a ver si le mangueo uno a Elizabeth si se copa y sorteamos. Todo eso. Ay, bueno, gracias. Este año me estoy reconectando mucho con mi amor por la lectura. Bueno, mirá otra Marina. Me encanta encontrar marinas. Somos recopadas. Te lo digo yo, Marina, por experiencia. Mirá, me encanta. La verdad que leer nunca viene mal. No hay contradicaciones a leer. Nunca vi algo malo que pase por leer. Así que bien. Yo estoy haciendo algo raro. Les cuento. Estoy releyendo un libro que tenía muchas ganas de hacer la reseña. Y que sabía que me había gustado mucho, pero no me acordaba mucho. Que es un clásico de los clásicos. Ustedes ya saben que yo tengo que volver a los clásicos. Me hago la moderna, pero a mí me gustan todos los autores que ya se murieron. Así que espero terminarlo. Porque la idea de releerlo es releerlo un poquito más rápido. Espero terminarlo y para la semana que viene de tener la reseña. Bien. Muy bien. Ya lo agregó. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si tienen ganas de preguntar algo que quieren charlar. Ah, lo último que les iba a contar. Está vigente el club. Me parece más activo que la fanpage. De hecho, creo que lo ven más que la fanpage. Así que estén, charlense. Yo charlo. Chicos, imagínense que trato de entre todos ponerle onda. Pero bueno, vamos a tratar de hacer, de charlar sobre libros, estrategias para escribir y todas esas cosas que nos gustan. Y unirnos por nuestra pasión. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. En este fracaso tecnológico que quise hacer con la computadora. Pero que salió con el celular. Y salió como cinco minutos después. Y toda transpirada. Pero no importa. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Con videíto nuevo. Caiga quien caiga. Tengo que leer. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao.